Cuatro minutos, muy buenos días, es hora de levantarse en esta mañana ya de viernes. Comenzar a planear el fin de semana y cómo nos espera en cuestiones del tiempo. Bueno, vemos en la imagen de satélite fuertes lluvias en la península de Yucatán, ocasionada por varios factores. Tenemos un canal de baja presión en el oriente del país, ocasionando también bastante inestabilidad. Tenemos la onda tropical nueva en el mar Caribe, que además hace interacción con una zona de baja presión, presentando condiciones favorables para desarrollarse como ciclón tropical dentro de los próximos días. Al momento, 50% de probabilidades, así que es necesario mantenernos alerta sobre alguna formación de algún sistema tropical. Por lo pronto, tomar precauciones y estar también atentos ante lo que indiquen las autoridades por las lluvias que deja en la península, en el sur y oriente del país. Las bajas temperaturas continúan presentándose por la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 4, que cubre gran parte del país, y reforzando estas condiciones frías, bueno, viene el nuevo sistema frontal. El número 5 se encuentra sobre el noroeste de la República, que conforme descienda hacia el sureste, reforzará estas temperaturas frías al amanecer en gran parte del país. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento 17 grados, pero recuerda la periferia, es un poquito más fría. 4 grados menos, así que si estás por salir de casa, abrígate muy bien. Ya por la tarde, procura usar ropa ligera, fresca y cómoda, porque la temperatura se eleva hasta los 29. No hay pronóstico de lluvia en gran parte del estado. Vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Sí, nublados parciales, temperaturas máximas de 26 y 27, con mínimas de 10 y 11 para mañana. Puerto Vallarta, 32. Y aquí en la Perla Tapatía, en los próximos días, estaremos amaneciendo con temperaturas, vemos de 16 y 17, sábado y domingo, libre de lluvia. Sí comienza este pronóstico a partir de la próxima semana, el día lunes. Y bueno, las máximas llegan a los 30 grados, así que recuerda mantenerte bien hidratado. Hay más información que tengas.